Solo puedo sentir que estoy seguro Y cuando salga, así quiero vivir Con indiferencia, con el mismo y el mismo pide Busco una ausencia de tristeza, lo que creo que es el día antes de nacer Hablo los cuentos de alas y nada, lo española está en la total Y que nadie me apague la sonrisa ni el lugar que tengo en la sociedad Encuentas de muro, me encuentro feliz No me deprima, si pienso en el otro camino de mí No me deprima, si pienso en el otro camino de mí Estoy tan seguro, estoy tan feliz No me deprima, si pienso en el otro camino de mí No me deprima, si penso en el otro camino de mí No me deprima, si pienso en el otro camino de mí No me deprima, si pienso en el otro camino de mí Estoy tan seguro Estoy tan feliz No me despliegas Si pienso en el otro me olvido de mí